¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo unboxing de Light Take Totalmente sorpresa porque no sé lo que hay dentro, ¿vale? No me imagino lo que me habrán enviado esta vez, pero vamos a verlos juntos Creo que tocando me parece que hay unos tres cubos, ¿eh? No me hagas mucho caso Pero eso creo ¡Uh! ¿Qué es esto? Vamos a quitar esto A ver, a ver, a ver Por aquí vemos One long Uh, vamos a abrirlo ya rápido porque Tengo ganas de ver lo que hay A ser posible sin cargarme Nada Vale, no veo muy bien Lo que es todavía, de verdad Creo, esto parece un 3x3 Si no me equivoco Vamos a ir uno por uno The new no sé qué No, me deja verlo Thunder Oh Dios Es el Thunder Club Ahí está, estaba tapado Este es el cubo del último sorteo Ojo, y viene con cajita O sea, ahora sí que os podéis hacer a la idea Porque en el sorteo no lo tenía Vale, instrucciones, muy bien Wow, qué presentación Mírate esto, viene una cajita súper ajustada Así como un poco mate Es muy graciosa, la verdad A ver Ya sabéis que últimamente, vamos Tengo los mejores 3x3 del mercado Aquí en mi casa Y yo os digo de verdad que ya no encuentro diferencias Vamos a ver Otra vez ¿Qué puedo hacer con este cubo? Me imagino que será buenísimo Vamos a empezar, yo qué sé Con el corte de esquina Vale A 45 grados ¿Qué te parece? Sin ningún problema Si nos pasamos de 45 Por aquí, por ejemplo Sin ningún problema Un poco más Sin ningún problema Ya Ostras Estamos llegando A la otra línea Uh, ya se ha ido hacia allí Vale, vale, vale Creo que ya Eso es demasiado, ¿no? Pero a lo mejor rozando esa línea Algo así Le cuesta No, ahí le cuesta demasiado Casi llegando a esa línea Algo así También le cuesta Pues nada, sería más o menos Antes de llegar a la línea Que vamos a ver Si estás resolviendo el cubo así Eres un poco bestia, la verdad Así que normalmente un corte de esquina Con que esté así Esto, vamos Esto ya da gusto Y corte inverso Vemos que han redondeado mucho Las esquinas del centro Ojo, eh Han hecho aquí unos cortes Que ya casi es un círculo Por lo tanto A ver Al centro O sea, esta línea La ponemos aquí en el centro Lo hace Si paso Lo hace Bueno, bueno, bueno Ya que haga este corte Ojito Aquí le cuesta mucho, eh Pero aquí ya Y ya otra línea imposible, ¿verdad? No, ahí ya se va para allá Pero bueno Os hacéis una idea De los cortes de esquina Que tiene este Esta aberración Yo ya lo dije Hace tiempo ya Han salido demasiados cubos buenos Y de verdad que no noto diferencia O sea, cuando ya pasé Del cubo de Rubik Que era una patata Al Shanksho Aurora Ahí hubo una diferencia increíble Incluso de la Aurora A algunos nuevos También increíble Pero Llevamos Últimamente Una línea En la que Todos los cubos son increíbles Y es que No sé ¿Qué más puedo pedir? O sea Ya lo dije en algún vídeo Que no sé Qué más le iban a hacer un cubo Un 3x3 Para que fuera mejor Es que No me lo imagino Sinceramente Me imagino que habrá diseñadores Ya que están pensando en ello Pero Es increíble Es bastante ruidoso Eso sí, eh Hay que decirlo que Fijaos el ruido que hace Haciendo este simple algoritmo Es muy ruidoso Es muy ruidoso O sea que Para resolverlo Con gente al lado No lo recomiendo Pero bueno Thunderclap De Kiji Increíble Increíble Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Qué puede ser esto No sé si estoy viendo ¿Qué es esto? Es un Square One Amigo De la marca Ah, es One Long Es de la marca YJ Y es el One Long Square One Se le ve así ligerito El giro El giro no es Es súper seco De hecho creo que De los Square One Que tengo Este no es gran cosa El giro este Entre capas Es súper suave Y al coger el cubo Se nota muy ligero Pero como que está Un poco suelto Lo noto sueltecillo Yo no sé si esto Se pueden ajustar Las tensiones en algún lado Pero fijaos Lo que se deforma esto Bueno Pues otro Square One Si no me equivoco Es el tercero que tengo Y oye Genial Otro más para la colección Eso sí Noto que está muy duro aquí O sea No entiendo muy bien por qué Como si aquí estuviera Demasiado apretado Es algo raro Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a ver Qué más tenemos Última cajita Y es roja ¿Qué es esto? Ahí que pone Cube Twist Puede ser Ah, bueno Se lo pone aquí Este ya me desconcierta mucho No tengo ni idea Ni la más remota idea De lo que es Y no pone nada ¡Wow! ¿Qué es esto? Qué bicharraco Si no me equivoco Es como otro nivel Del Square One ¿No? Es como el siguiente nivel Sería el Square Dos ¿No? Square Two Esto ya tiene demasiado ¿Eh? Gira por aquí No Ah, claro ¿Cómo va a girar? No, sí Podría girar ¿O no? No, esto es solo una pieza Esto es interesante De hecho Mucha gente Creo que me había pedido El tutorial de este cubo Y yo, claro No lo tenía todavía Ahora sí que va a ser posible Que lo haga Aunque yo voy a tener Que aprender a hacerlo antes Tiene pinta de bicharraco O sea El Square One Ya a veces lía Cuando empiezas a juntar Tanto triangulito Pero es que aquí Ya te viene todo junto O sea Vamos a intentar deshacerlo Porque, bueno ¿Qué más da? Si empezamos a deshacer así A lo bestia ¿Qué va a pasar? Pues nada Se forman patrones Muy parecidos A los del Square One Yo creo que se tiene que resolver De una manera muy parecida Mirad lo que os digo Porque realmente Solo aumentas el número De triangulitos estos No lo tengo muy claro La verdad es que tendré que mirarlo Pero bueno Todo esto ha sido el unboxing Del I Take Espero que os haya gustado Ha sido una grata sorpresa El Thunderclap Un nuevo Square One Y el Square Two O sea Increíble Un unboxing muy muy bueno Por cierto La cajita de Thunderclap Tiene un diseño muy muy bonito Así que nada más Espero que os haya gustado Si es así Dadle un pedazo de like Dejo enlaces de compra En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós